Tal como estaba previsto desde antes de las elecciones, vamos a asistir a un nuevo aumento de tarifas y para eso estamos con el titular de Consumidores Libres, exdiputado nacional Héctor Polino. Muchas gracias Polino por estar presente en Canal Abierto. Gracias por la invitación. Queríamos saber de cuánto va a ser el nuevo aumento de tarifas que según medios periodísticos el gobierno trata de impulsar alrededor del 40-45%. Bueno, tenemos que acostumbrarnos los argentinos a que van a haber aumentos de tarifas por un largo rato porque el gobierno se fijó el propósito de eliminar los subsidios que tienen las tarifas de energía eléctrica, gas natural, agua potable, transporte, etc. En lo que hace al gas natural y a la energía eléctrica, el gobierno se fijó el siguiente plan. El octubre del año 2019, para todo el país menos la zona de la Patagonia, vamos cada seis meses a quitar una parte del subsidio para llegar a octubre de 2019 con la tarifa plena, sin un solo centavo de subsidio a las tarifas del gas natural. Menos para la zona de las provincias patagónicas, donde está incluida la provincia de La Pampa, que por las bajas temperaturas hay mayor consumo, en consecuencia las boletas son mucho más importantes, entonces la quita gradual de subsidio es menor. Y entonces en esas provincias se va a llegar a octubre del año 2022. Es decir que cada seis meses, hasta octubre de 2019, asistiremos a un aumento de tarifas de gas, excepto en la Patagonia. Bien. Y también en la energía eléctrica. Bien. Los aumentos que van a haber ahora a partir de diciembre, van a tener tres componentes. Uno, la quita parcial de subsidios. Dos, el aumento por la inflación que hubo en el periodo anterior. Y tres, por el plan de inversiones que prometen llevar a cabo las empresas. Ese combo daría, a partir del primero de diciembre, un aumento de un 45% para las facturas que tengan mayor consumo de metros cúbicos de gas. Y pueden llegar a un 58% para los consumos de menor cantidad de metros cúbicos. ¿Por qué esta dualidad? Que los ricos, los que consumen mayor cantidad de metros cúbicos, que en principio serían los ricos, tienen un menor porcentaje de aumento, porque la influencia del cargo fijo es igual cualquiera sea el monto del consumo. Y entonces tenemos el siguiente cuadro. Para aquellos usuarios que consumen hasta 25 metros cúbicos por mes, hoy están pagando 127 pesos mensuales. ¿Qué es un consumo promedio? Consumo menor, el menor. 25 metros cúbicos. Pasarían a partir del primero de diciembre a 201 pesos, con un aumento del 58%. Aquellos consumos hasta 56 metros cúbicos hoy están pagando 239 pesos, pasarían a pagar 370, acá con un 54% de aumento. Para aquellos consumos de hasta 85 metros cúbicos, hoy pagan 384 pesos, pasarían a pagar 596 pesos, acá tendrían un 55% de aumento. Para aquellos consumos de 98 metros cúbicos, hoy pagan 618 pesos, pasarían a pagar 892, 44% de aumento. Para aquellos consumos de 119 metros cúbicos, hoy pagan 738 pesos, van a pagar 1.067 pesos a partir del primero de diciembre. Y con un aumento de un 46%. De modo tal que los que menos consume, más el porcentaje de aumento. Y por último, los que consumen 210 metros cúbicos, que hoy pagan 1.670 pesos, van a pagar 2.342 con un 40% de aumento. También se modifica el ahorro en las tarifas. Usted sabe que hasta ahora, si usted hacía en el gas un ahorro de un 15% en relación al mismo periodo del año 2015, la bonificación era de un 50%. A partir del primero de diciembre, le van a exigir, para tener un beneficio, un ahorro como mínimo del 30%. El doble. Con respecto al mismo periodo del año 2015. Pero el descuento, la bonificación, va a ser solo de un 10%. Se da cuenta que acá hay un perjuicio muy grande. Y para la electricidad, antes exigían un ahorro del 20%, para acceder a ese beneficio del 50%. Y ahora también le van a exigir un 30% como mínimo. De modo que, en general, el perjuicio es muy grande. Los aumentos son muy grandes. Y para la electricidad, para las zonas de Denor y de Desur, que son las dos únicas empresas de jurisdicción nacional. Porque, como todos sabemos, en el resto de las provincias argentinas, incluso de la provincia de Buenos Aires, porque salvo Capital Federal y los partidos del conurbano, en el resto son todas empresas provinciales o cooperativas eléctricas. Estos datos que les voy a dar son para el área de Denor y de Desur, que son las dos más grandes empresas. Van a tener, a partir del 1 de diciembre, un aumento promedio del 43%. Y a partir del 1 de febrero, un aumento del 67%. El 90% de los usuarios de Denor y de Desur tendrán aumentos entre el 39% y el 40% a partir de diciembre. Y un 10% restante a partir del 1 de febrero. De modo que los aumentos van a ser muy significativos. Ahora, son aumentos que, en realidad, van por encima del índice inflacionario, es decir, de la posibilidad que tienen los ciudadanos. Y es una batalla perdida. Por encima de los aumentos inflacionarios, por encima de los aumentos salariales. Claro. Y por encima de los aumentos que recibe la clase pasiva. Miren, los aumentos son tan grandes que, por primera vez este año, las facturas de gas se podían pagar desdobladas. Claro. La misma factura, el 50% en un mes y el 50% el otro mes. Y la factura del bimestre, julio y agosto, por primera vez en cuatro veces. 25% en septiembre, 25% en octubre, 25% en noviembre y 25% en diciembre. Para que no exista una fuerte reacción popular, entonces fraccionaron hasta cuatro veces. La primera vez que yo recuerdo que se divide una factura. Pero luego en ese mes de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre, se le agrega las facturaciones posteriores. Héctor, ¿y es una batalla perdida, digamos? ¿O hay en la justicia algún tipo de canal para poder frenar? Yo creo que los márgenes para pleitear y con éxito están muy reducidos porque cumplieron la formalidad de la convocatoria a la audiencia pública. El año pasado, cuando se frenaron los tarifazos, lo que exigía la justicia era eso. ¿Por qué? Porque los tarifazos fueron excesivamente altos. Habían llegado, en algunos casos, al 1.200, 1.600%. En el fallo de la corte, establece el principio de gradualidad, de proporcionalidad, de razonabilidad. Ahora, vamos a ver si los aumentos que salen, después de estudiarlo, y consideramos que no son razonables, que no son proporcionales, que no son graduales, que dificulta a muchos usuarios poder pagar el valor de las facturaciones con sus niveles de ingreso, bueno, siempre queda abierta la vía judicial. Estos porcentajes que usted arrojó son los porcentajes que el gobierno propone en audiencias... No, que las empresas reclaman en las audiencias. Y acá hay algo que a mi juicio es muy grave. Las empresas, tanto eléctricas como la de gas, propusieron, en los aumentos, esta es la parte que financie las inversiones que prometen llevar a cabo. Y yo señalé en la audiencia, esto es absurdo. Las empresas tienen que hacer primero las inversiones y después recuperarlas con aumentos de tarifas y tener una rentabilidad razonable al tratarse de un servicio público. Pero no que los usuarios con aumentos de tarifas anticipados tengan que financiar los hipotéticos y futuros aumentos que las empresas prometen llevar a cabo. Esto es un absurdo. Y esto lo vamos a estudiar en profundidad si no daría lugar a un planteo judicial. Pero hasta ahora, estas fueron las propuestas en las audiencias. Tenemos que ver cómo salen las resoluciones del ENARGAS con respecto a las tarifas del gas y del ENRE con respecto a las tarifas eléctricas y ver si hay algún fundamento para efectuar un planteo de carácter judicial. Y el motivo por el cual el gobierno habilitó el aumento de tarifas, que era la necesidad de inversiones, ¿se empezó a revertir a partir de la vía libre que han tenido las empresas para aumentar los costos o no? ¿Se empieza a ver eso o no? Las empresas han comenzado a hacer inversiones. Evidentemente, el año pasado, mejor dicho, este año, sobre todo, han habido menos cortes. Cortes hay, pero en menor cantidad que los que hubieron en años anteriores. También le está favoreciendo un clima mucho más benigno. No hay en verano temperaturas muy altas y en invierno temperaturas muy bajas. Solamente se dan en muy pocos días de cada estación. Eso le ha favorecido. Pero acá las empresas son las grandes privilegiadas, porque Edenor y Edesur incluso no pagaron las tarifas que le... La energía eléctrica que le vendió Camesa, que es la empresa que opera en el mercado eléctrico mayorista, a tal punto que el gobierno en el presupuesto le condona, hay una partida de condonación de deudas del orden de los 1.900 millones de pesos. Es decir, que las empresas reciben, por un lado, lo que los usuarios pagan vía facturación, por el otro lado, lo que el Estado paga vía subsidio y por el otro lado, la condonación de la energía eléctrica que adquirieron en el mercado eléctrico mayorista. Y estos aumentos a los usuarios, tanto de la energía eléctrica como del gas, le repercute por dos vías distintas. Por un lado, cuando pagan la facturación, de sus casas, los que viven en edificios en departamentos, cuando pagan las expensas por mayor gastos en energía eléctrica de ascensores, de bombas, que llevan el agua a los tanques, etcétera, luces en los pasillos y demás. Y también cuando vamos al supermercado a comprar distintos bienes que consumimos cotidianamente, porque al aumentarle las estructuras de costos a las industrias y a los comercios, trasladan esos mayores costos a los precios. Y como no hay controles, no siempre los trasladan en la misma proporción, sino que por las dudas, muchas veces los trasladan incluso en una proporción aún mayor. De modo que por distintas vías, los usuarios sufrimos luego las consecuencias de estos aumentos que tan alegremente se le otorgan a las empresas. Y yo quiero rebatir el argumento que muchos consumidores, muchos usuarios, señalan diciendo, bueno, pero yo no puedo seguir pagando las tarifas, a lo que equivale el valor de un café con dos medias lunas. Sí, es cierto. Pero ese café con dos medias lunas, hay que agregarle, lo que va vía subsidio y lo que va vía condonación de deuda que las empresas no pagan cuando tienen que pagar. Entonces, está bien que el usuario que tiene capacidad económica pague el valor de la tarifa plena, pero en la Argentina hay una tarifa social porque hay muchos usuarios que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar el valor de la tarifa plena. Y si bien se mantiene la tarifa social, pero esos usuarios ven resentidos sus niveles de ingresos para poder adquirir otros bienes y servicios. Para cerrar y cambiando de tema, ¿qué opinas sobre la terna de defensores del pueblo que se propuso en diputados? Mire, yo estoy muy limitado para opinar porque soy uno de los candidatos. A mí me propuso el Partido Socialista, luego se adhirieron otros partidos como el Partido Socialista Auténtico, y yo recibí centenares y centenares, diría miles, de adhesiones de personalidades en forma individual, de distintas organizaciones. Entonces, tendría que haber un mecanismo público de selección de los candidatos. Es cierto que la Constitución Nacional no obliga a ese mecanismo público. Y en definitiva, las tres personas que han sido ternadas son el producto de un acuerdo político, no es el resultado del análisis de una trayectoria que habilita para ese cargo. Ni de consensos, ¿no? ¿Cómo? Ni de consensos, digo. Ni de consensos general. Es el producto de un acuerdo político. Bueno, yo le designo a tal mayoría parlamentaria este representante y, bueno, y a cambio el compromiso a votar determinadas cuestiones. Tendría que existir, como lo están pidiendo un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, la audiencia pública, a pesar que no es un requisito constitucional para poder blanquear y democratizar y transparentar la elección del representante en un cargo tan importante. Polino, muchísimas gracias por su presencia. Gracias por la invitación. Gracias.